Después de que China despreció la reunión organizada por Estados Unidos, la reunión del cambio climático, la famosa COP26 en Glasgow, en Escocia, y bueno, donde se habló mucho de las huellas de carbono, de las energías solares, las energías renovables, ¿no?, de las plantas, las granjas solares, las plantas eólicas, etcétera, etcétera, y que bueno, finalmente esto era lo que va a salvar al mundo, al planeta, pero sin hablar de otro tipo de energías limpias, pues los chinos finalmente se han distanciado de ese plan, ese es el plan de Estados Unidos, ¿no?, el de las energías renovables, que son para ellos las granjas solares y la energía eólica, y han decidido apostar por otro tipo de energía que también es limpia, pero que al final a Estados Unidos le conviene mencionar, y que es la energía nuclear. La energía nuclear, a pesar de que utiliza ciertamente un insumo plutonio, o sea, un elemento radioactivo que genera efectivamente un desperdicio radioactivo, de todos modos el consumo de la energía es limpio, porque al final la energía nuclear genera un residuo que es únicamente vapor de agua, donde salen estas grandes chimeneas, lo único que sale es vapor de agua, no sale otro tipo de residuo, y por lo cual son energías limpias en ese sentido estricto, aunque claro, genera un desecho tóxico que sin embargo se puede procesar y se puede enterrar. Esto, esto es una importante señalar, claro, porque esa energía nuclear, que era, y era lo que estaban viendo hace ya bastantes años, que iba a ser la transición, ¿no?, de las energías de hidrocarburos, al final han quedado muy relegadas, pero ahora los chinos están apostando para que esa sea la verdadera transición energética, y se llaman que van a construir hasta más de 150 plantas de energía nuclear allá en China, y donde para ellos esa va a ser la transición a las energías más limpias. No son renovables, pero sí es una energía mucho más limpia utilizar la energía nuclear. Ojo con el dato, y esto podría generar que se prendieran más los, la fabricación de más energías nucleoeléctricas en lugar de plantas solares y aerogeneradores, que bueno, sí, efectivamente utilizan sol y viento, pero tienen mucha intermitencia. En cambio, las energías nucleares sí pueden fácilmente llevar energía a todo un país, a ciudades, y bueno, realmente Japón es el lugar en donde se han explorado y puesto más plantas de este tipo. Claro, el riesgo son los accidentes que podrían suceder, han sucedido, pero bueno, también lo cierto es que pues ningún tipo de energía tiene, este, es completamente infalible. Bueno, esto y más lo va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y es que a pesar de que había llegado el COP26 y todos los países neoliberales se juntaron a hablar, a discutir, con unas conferencias que daban flojera, que hasta el mismo Biden se quedó dormido, a discutir cómo vencer el cambio climático, que, spoiler alert, no se puede cambiar, simplemente podemos intentar mitigar los daños. Los que no hicieron ni siquiera acto de presencia, ni siquiera participaron en este simulacro, en esta simulación, fue China y fue Rusia. Y sí, todos estos burócratas, todos estos presidentes llegaron, ahora sí, defendiendo al medio ambiente, llegaron patrocinados por estas compañías energéticas que se dedican a vender energía verde, como Iberdrola, que lo único que hacen es vender energía solar o eólica, intentando empujar más la agenda para que más países dejen de estar contaminando con CO2, o sea carbón, y se enfoquen más en construir estas fuentes de energía verdes. Pero, sí se ha hecho ya varias veces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no utilizamos mejor ya sea energía nuclear? ¿Por qué no se utilizan más salas hidroeléctricas? Y bueno, pues la noticia del día de hoy. Le valió un cacahuate. Aunque China sea el país que más CO2 producen a nivel global, y aunque los Estados Unidos estaban ya criticando a Rusia, por según ellos no tener un plan, los chinos acaban de dar su plan. Acabo de decirles a todos los que fueron al COP26, que ya estén en su propio plan y que no van a seguir a estos neoliberales, que ellos van a hacer las cosas a su manera, y de verdad que los chinos, me quito el sombrero, lo están haciendo y lo están haciendo desde el punto de vista bastante bien. Y es que se acaba de dar la noticia de que China va a construir nada más que 150 nuevos reactores nucleares para acabar con su dependencia energética y el CO2. O sea, aunque China es muy amiga de Rusia, y aunque tiene un tratado de amistad, todo país debería ser independiente energéticamente, no importa quién sea tu aliado, porque quién sabe si el día de mañana ese aliado será un enemigo. Y así China va a cortar esta dependencia que tiene de Rusia, y va a cortar la dependencia más que nada que tiene hacia el carbón, que China es uno de los mayores productores y consumidores de carbón en el mundo. Entonces con esto, con estos 150 reactores nucleares, lo que está haciendo en la práctica China es que va a ser el país que más reactores nucleares va a tener en todo el mundo. Va a construir 10 reactores nucleares en los siguientes 15 años, por esos 150. Este número es mucho más grande que todos los reactores nucleares que se han construido en los últimos 35 años. Y es que si China quiere mantenerse en el juego geopolítico, como la manufactura de este mundo, del planeta, necesita encontrar otra forma de estar sacando energía de una forma que sea estable, que no sea intermitente. Y realmente, aunque se intentó, y aunque hasta ahorita ya había intentado hacer que la energía que produzcan, la alternativa viniera de los parques solares y además del viento, se dieron cuenta que no pueden crear el suficiente poder energético que ocupan sus fábricas. Así que volvieron a la dependencia hacia el carbono, volvieron a mirar al carbono y al gas ruso. Entonces se dieron cuenta que esta no es la solución, que este sueño neoliberal de cambiar al petróleo, al carbón y al gas por energías limpias del sol y del viento, no son lamentablemente la solución. Y aunque a todos nos gustaría que fuese así, no se produce lo suficiente para poder mantener a un país. Entonces China se deja de esta simulación y decide pasarse a la energía nuclear. Y sí, sí va a tener un gran costo. Se dice que les va a costar alrededor de 440 mil millones de dólares. Que sí es una cantidad bastante, bastante fuerte. Que si lo ponemos en comparación con lo que imprime la Reserva Federal de Estados Unidos mensualmente, no es la gran cosa. Pero sí es una cantidad bastante alta. Es casi medio billón de dólares. Entonces, bueno, les va a costar, les va a costar, pero la independencia energética cuesta. Y eso es a cierto punto lo que también se debería hacer aquí en México. Pero, ¿qué reacciones hubo? Primero que nada les voy a enseñar. Estados Unidos, ¿cómo reacciona? Pues Estados Unidos reacciona con una alerta máxima en el Pentágono. Ya que al momento de que China va a empezar a tener que estar consumiendo o estar generando más uranio, esto los pone en una posición a los estonienses donde se sienten intimidados o se sienten agredidos, ya que China también sienten que va a empezar a crear más ojivas nucleares. De hecho, ellos creen que este hecho podría ser que China llegue a tener mil ojivas nucleares para el 2030. Lo cual también hace que teman que se vaya a crear una carrera armamentista, como se creó en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Y también en los mercados. También hubo reacción en los mercados. Ya que en cuanto se dio a conocer esta noticia de que China va a construir 150 reactores nucleares, las acciones de futuros de ETFs de uranio se dispararon. Se dispararon un 11% en cuestión de horas. Así que también, si tú quieres participar y quieres tener parte de las energías limpias, ganarle un poquito a las energías limpias, pues no es una mala idea, no es un consejo financiero, empezar a ver los ETFs de uranio. Ya que para allá se va a ir el dinero inteligente, el dinero serio, no este dinero, estas compañías que están buscando y apostándole a la energía eólica o a la energía solar. Así que bueno, esa es la noticia del día de hoy. China cambia los planes de los neoliberales, le apuesta todo, le pone todas las carnes al asador para irse con la energía nuclear. Y aunque ya habíamos visto que uno de sus planes era crear un solo artificial, al parecer también le van a apostar a la vieja energía nuclear. Así que yo me despido, espero que el video lo hayan encontrado informativo. Yo los veo el día de mañana, cuídense. Bye.